Son las nueve con cuarenta y seis, vamos a hablar ahora del teléfono de emergencias novecientos once que ya está funcionando pues en prácticamente todo el territorio nacional, ya cubre dos mil doscientos ochenta y cinco municipios del país, cuenta con ciento noventa y cuatro centros de atención de llamadas atendidos por dos mil quinientos ochenta y tres operadores capacitados y evaluados y quinientos dos supervisores. Tengo en la línea telefónica a Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. A tus órdenes, un saludo al auditorio. Bueno, ¿por qué no hacemos un breve resumen de cómo ha sido la fase de implementación de este número novecientos once y el propósito que tiene? Bueno, muy bien, en resumen comentaría que, bueno, primero fue un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, un compromiso de campaña. Desde entonces se iniciaron los trabajos para la implementación del novecientos once. No fue un proceso sencillo, requirió de la participación de muchas instancias federales, estatales, municipales, académicas, de la sociedad civil, de las empresas, y la coordinación de esfuerzos permitió, pues, lograr esta implementación. En este proceso se inició con unos lineamientos que publicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones a finales del dos mil catorce, en que se establecieron las reglas para que las empresas concesionarias de servicios de telefonía pudieran direccionar los viejos números hacia un número único, novecientos once. Inclusive, más de sesenta mil líneas telefónicas tuvieron que cambiar de número del primer dígito para que no coincidieran con la marcación del nuevo número de emergencias. Se elaboraron protocolos para la atención de emergencias médicas para poder brindar primeros auxilios telefónicos. Estos fueron diseñados por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México, también por la Cruz Roja Mexicana, conforme a estándares internacionales. Se desarrolló un proceso de capacitación, pues, muy intenso de los más de tres mil operadores y supervisores que trabajan en este servicio. Ese proceso fue coordinado, implementado por la Facultad de Psicología de la UNAM, porque, bueno, pues, quien llama está viviendo una situación de crisis, una situación de pánico en muchas ocasiones. Entonces, psicólogos de la UNAM capacitaron a todos los operadores del servicio. También se generó un modelo homologado de atención a nivel nacional para que pudieran, pues, trabajar de manera articulada en un modelo que se conoce bajo un mismo techo. Todos los operadores de ambulancias, de patrullas, de bomberos, de todos los servicios de protección trabajan en una misma instalación. En este lugar, el operador recibe la llamada, contesta a la línea diciendo 911 cuál es su emergencia, y está viendo en pantalla la georreferenciación de la llamada. Sabe exactamente cuál es el lugar del cual está llamando el usuario. Incluso si la llamada se corta, puede ver de dónde se efectuó la llamada telefónica. Tiene otra pantalla en la cual puede visualizar la ubicación de las unidades de emergencia, de tal manera que puede identificar cuál es la que se encuentra más cercana al ciudadano que tiene un problema y que requiere de un pronto auxilio. También se construyó un catálogo nacional de incidentes de emergencia. Este catálogo tiene, pues, más de 242 tipos de incidentes registrados, que hoy nos permiten saber, antes no había estadística, que en los primeros meses de implementación, bueno, hubo un promedio de 10 llamadas, números redondos mensuales. De estas 9 millones son falsas, un millón de llamadas son reales, y de las llamadas reales, el 75% de ellas tiene que ver con temas de seguridad. En términos generales, cuando los ciudadanos solicitan los servicios de la policía de una patrulla. Y cuando hablamos de este tema, el principal reporte es de personas agresivas, personas sospechosas, reportes de ruido entre vecinos que causan molestia, y también reportes de violencia doméstica o violencia familiar. El 15% de las llamadas está relacionado con emergencias médicas. Los reportes más frecuentes son, pues, convulsiones, asfixia, intoxicación, trabajo de parto e infarto. Otro 5% de las llamadas se relaciona con emergencias de protección civil, esto es, incendios, fugas de gas, enjambres de abejas. Y, finalmente, un 5% de las llamadas, conforme a las cifras de estos primeros meses de implementación, recordemos que el servicio inició el 3 de octubre en 16 entidades federativas y en este mes de enero en las 16 restantes, pues, nos ha permitido generar toda esta información que permitirá racionalizar esfuerzos, mejorar los tiempos de atención en el servicio. Y, bueno, pues, como menciono, se trata de un gran esfuerzo de coordinación entre muchas instituciones. El presidente de la República dio a conocer que él llamó y probó el número. ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión? Y que esta llamada había sido, pues, correcta, había sido recibida. Que dijo que hablaba el presidente de la República y que no estaba muy seguro si le habían creído del otro lado de la línea al operador. Pero, vaya, le contestó un operador que seguramente se habrá sorprendido. Sí, ha habido muchas llamadas de prueba que se han hecho de manera pública. Sí. El secretario de Gobernación estuvo en la ceremonia de implementación del 911 en la Ciudad de México con el jefe de gobierno. Ahí la llamada de prueba, por ejemplo, la hizo la señora Isabel Miranda de Wallace. Se transmitió por Periscope y por medios de comunicación. El presidente hizo también referencia a que en estos meses hemos tenido ya, pues, numerosos casos exitosos de personas que han salvado la vida gracias a la implementación de los protocolos de primeros auxilios telefónicos. Hay, pues, muchos casos de los que han dado cuenta ya los medios de comunicación. Ahora, creo que es importante algo que usted mencionó en el sentido de que si una persona llama y cuelga, puede haber distintos motivos para hacer esto. Pero esa llamada no se queda sin atención. Si una persona marca y se corta la llamada, entonces esa persona no se queda sin atención porque la llamada está georreferenciada. Debo señalar, además, que en breve va a entrar en operación una aplicación para teléfonos inteligentes que contará con un botón de pánico. Por ejemplo, si una persona está siendo víctima de un asalto en el comercio o en su domicilio, puede accionar el botón de pánico y no necesita decir nada, no necesita pedir verbalmente auxilio. El botón de pánico del teléfono manda una señal cada 20 segundos y entonces el operador sabe que una persona está en emergencia y manda una unidad de auxilio o de apoyo. Esto estará ya en servicio en breve porque están en este momento las últimas gestiones con las empresas que venden las aplicaciones. Bueno, la aplicación será gratuita, pero los usuarios de servicios de teléfonos inteligentes o de dispositivos móviles saben que hay que bajar la aplicación de una tienda electrónica y se están realizando las últimas gestiones con estas tiendas electrónicas para que la aplicación ya esté disponible para todos los ciudadanos y en breve lo informaremos en cuanto entre en servicio. Es cuestión de días. Pues muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por esta información. Es 9-1-1, ¿verdad? Es así como se... Se puede referir de las dos maneras. Nosotros hicimos estudios con especialistas en comunicación. Los especialistas refieren que para los niños, para los adolescentes, es más fácil aprender o memorizar dígitos aislados como 9-1-1 que el 9-1-1, que son números complejos. Sin embargo, también nuestros estudios muestran que los adultos conocemos más el número como 9-1-1 por las referencias que hay de series de televisión o de películas. Y pues finalmente es un número que opera en 10 países del continente americano. Cuando venga un turista a México, bueno, pues el número de emergencia en muchos casos será el mismo que en su país. En Europa hay otro número, pero es un número homologado también. Allá es el 1-1-2. Puede ser recordado de cualquier modo. Y finalmente lo importante es que la ciudadanía lo recuerde, lo cuide para que esté disponible cuando lo necesiten, que evite las llamadas improcedentes, esto es llamar y colgar, llamar en broma, llamar y dar información falsa. Es muy importante que eviten este tipo de llamadas y, bueno, pues que lo usen en caso de emergencia. Y hay que tener muy claro que es una emergencia. Una emergencia es cuando estamos en presencia de una situación que pone en riesgo la vida o el patrimonio de las personas. Eso es una emergencia. Cuando una persona requiere de una patrulla, cuando una persona requiere de una ambulancia por una situación de salud delicada que requiere de intervención médica especializada, o bien situaciones de protección civil como fugas de gas, bomberos, enjambres de abejas, etc. Y hay algunas emergencias de carácter de servicios públicos. Quizá, por ejemplo, una inundación en la vía pública, un transformador de energía eléctrica que explota, pueden considerarse emergencias de servicios públicos. El número 911 no es un número, por ejemplo, para brindar información. No es un número... No es locatel, digamos. No es locatel, no es un número de informes sobre trámites o servicios públicos. Tenemos registro de un porcentaje de llamadas improcedentes en las que las personas hablan para pedir informes sobre servicios. Para eso no sirve el 911. No es su función. Pues Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias.